Caminó sobre el mar, con fe sin vacilar Dejó redes y mar, para almas salvar En las rocas se halló, firme nunca cayó A Jesús Él sirvió, con amor se quedó Apóstol Pedro fuerte y fiel, sigue al Señor bajo el cielo azul Columna de fe en todo tiempo, su legado vive en cada corazón En su zona sanó, con su voz enseñó A los pueblos guió, Dios su vida bendijo Apóstol Pedro fuerte y fiel, sigue al Señor bajo el cielo azul Columna de fe en todo tiempo, su legado vive en cada corazón En su sombra sanó, con su voz enseñó A los pueblos guió, Dios su vida bendijo Apóstol Pedro fuerte y fiel, sigue al Señor bajo el cielo azul Columna de fe en todo tiempo, su legado vive en cada corazón En momentos de duda, nunca perdió su luz En momentos de duda, nunca perdió su luz Con Jesús siempre anduvo, apóstol de gran virtud Apóstol Pedro fuerte y fiel, sigue al Señor bajo el cielo azul Columna de fe en todo tiempo, su legado vive en cada corazón En cada corazón En su sombra sanó, con su voz enseñó A los pueblos guió, Dios su vida bendijo En cada corazón